bienvenido una vez más mi corazón a este rinconcito de sabor y sazón es la cocina de mamita en el día de hoy mis amores como ya ustedes vieron en la portada vamos a estar preparando un delicioso postre dominicano un dulce de coco batata y piña este dulce es muy fácil de preparar más nada le voy a presentar los ingredientes tomen lápiz y papel que dulce a mí me gusta el coco que esté un poco tierno voy a estar utilizando coco por aquí una lata de piña no pueden utilizar de la función encuentra el natural una batata la lata de leche de coco a la lata de leche evaporada la lata de leche condensada por aquí 4 astillas de canela una pizca de sal media taza de azúcar dos cucharadas de pasta unos cuantos clavitos de olor porque le da muy buen sabor pero ustedes saben que después tienen que retirarse por aquí también es opcional tengo una ralladura de jengibre la pueden sustituir por ralladura de limón y pascarita de limón te da un muy buen sabor entonces mi gente esos son los ingredientes que yo voy a estar utilizando para hacer este dulce mis corazones lo primero que voy a hacer es que voy a poner mi batata vamos a cortar la batata en cuadritos vamos a poner la batata pero no se le pone sal ni nada por aquí yo tengo el coco voy a quitar toda la parte mis amores ya tenemos nuestro coco aquí lavadito yo lo voy a rayar por este lado vamos a poner nuestro coco ya solo rayé del lado ancho para que le queden pedacitos de coco ponerlo así o ponerlo en una procesadora y darle toquecitos lo cortan picadito y le va dando toquecitos voy a poner esclavitos de olor la canela jengibre voy a poner la sopa voy a poner el agua del coco quiero que tenía la piña y se lo voy a poner a poner media taza de agua solo vamos a poner el vino hasta que el coco se ablande es necesario ponerle más líquido le vamos poniendo más líquido hasta que el coco esté blandito mis amores entonces ya tengo mi mi piña aquí en la licuadora la voy a triturar ok eso son solo dos o tres toquecitos con la batata lo que voy a hacer mis amores ya el coco está un poco blando le vamos a poner la batata vamos a poner la piña vamos a poner la lata de leche de coco vamos a revolverlo aquí para que empiece a hervir de nuevo ok como siempre le digo mis corazones esto es a mi estilo ok cada quien tiene su hidrito como siempre le digo voy a agregar la pizca de sal de mis amores esto yo no lo puse en los ingredientes pero la encontré y se la voy a poner también una lata de crema de coco lópez esto me le va a dar mucha cremosidad también y un sabor bien bueno el dulce esto es opcional no es necesario ven ya esto va cogiendo color va cogiendo ya de verdad una postura preciosa una postura preciosa ok que ire sacando los clavitos la leche evaporada le voy a poner la lata de leche condensada le voy a poner la lata de leche condensada mis amores ya le puse toda la leche ya lo que vamos a esperar es que ya este dulce cuaje miren que lindo va quedando este dulce nada más falta ponerle las pasas pero tengo que esperar que se duja un poco de líquido aquí le estoy sacando todavía clavitos la canela no la canela yo se la saco más tarde pero los clavitos hay que sacárselo ahora y esperamos que se segue que se seque miren ya como va muy dulce voy a dejar nada más que seque un poco más de líquido que lo quiero así mismo quiero que quede así, bien cremosito, bien suave, no quede duro bien mis amores, miren ya como va este dulce, hay que estarlo cuidando y moviendo a cada rato porque cuando viene a ver, le llena la estufa a uno de dulce, no se da cuenta ya casi, casi mente está, ya está blandito el coco nada más estoy esperando que seque un poco más de líquido, la almidra se pone un poco más espesa bien mis amores, miren ya como va el dulce, ya secó todo, miren como va ahora le voy a poner las patas lo vamos a dejar por 10 minutos más mis amores mis corazones, miren ya este dulce está, miren que precioso quedó así bien cremosito, miren que lindo vamos ahora a seguir bien mis amores, ya hemos terminado este rico postre dominicano este dulce de batata, coco y piña que me quedó delicioso te invito a que sigan este paso a paso de como yo lo preparé desde el principio y prepárenlo en su casa para su visita, para sus familiares ideal mi gente este domingo de show de lujo así que les invito mis amores a que preparen esta receta y si eres nuevo y va pasando por aquí por este canal te invito a que te detengas veas este video te suscriba a este canal comparta, comente y me des like bendiciones, nos vemos en un próximo video chao chao déjenme probarlo otra vez mmm delicioso bendiciones mi gente nos vemos en un próximo video chao chao bye